Hola a todos y muy bienvenidos a otro video de Free Fire En esta ocasión vamos a estar colándonos en un versus de práctica que tenía el team La verdad es que saqué las mejores partes porque realmente me cagué en risa La pasé muy bien y está bueno empezar a practicar Y al final tiene una partida con las pibas y Ferchito Que realmente es un cago de risa No se lo pierdan, disfruten del video Y recuerden dejar un like, un comentario Y si se lo pueden compartir a algún amigo suyo que le guste Free Fire Me ayudarían muchísimo Buenas noches Buenas noches No, no, eh, que te iba a decir Nah, ahí está, está piola ahí Va dormido ¿Qué cosa está piola, amigo? ¿Hola? Se quedó dormido con el disco al abierto Se quedó dormido, posta Estoy bien, estoy bien, estoy bien, no me hablo todo Ahí está Le suena el celular Le estoy llamando, amigo Le suena el celular, amigo Se quedó dormido, se quedó dormido O sea, lo que estaba hablando antes era dormido, amigo En un momento nos habló ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Amigo, va a jugar, si no andate de disco al culiao porque estabas hablando dormido Dijiste algo de tu ex ¿Eh? ¿Qué? Son casi las 12 Pero, tipo, empezaste a hablar y dijimos, eh, ¿qué le pasa a este? Y, nada, nos comimos un re viaje porque empezaste a hablar de tu ex y nosotros no entendíamos nada Ah, que falla ya, culiao que tan directo Acá, ¿entraste y te dormiste? ¿Eh? No, guacho, aquí flashé Oye, ¿quieres jugar videojuegos? Ahora que tengo tu atención, quiero recomendar Ride Shadow Legend Es un juego MMORPG Esto quiere decir que te vas a enfrentar contra jugadores reales, como puedo ser yo, o contra jefes para superar diferentes misiones Es un juego con tremendos gráficos y lo puedes encontrar tanto en PC como en dispositivos móviles No flashees Battle Royale Este es un juego por turnos, donde tus campeones y tus estrategias son la clave para superar las diferentes mazmorras Hay diferentes formas para conseguir campeones Pero mi consejo es que pienses detenidamente a la hora de reclutarlos para la batalla El juego realmente es super fácil, super intuitivo Pero si tenés alguna duda, lo podés consultar en el Discord, donde hay una comunidad super activa En el mismo chat de juego que se encuentra acá en la parte superior derecha O si sos antisocial como yo, podés ver guías y videos en YouTube Donde se suben más de mil videos al día sobre guías, estrategias y muchísimo más contenido sobre este juego Un dato no menor, y esto te lo comento por si ya conoces el juego Se activó el tag Team Esto es un PvP, o sea, contra otros jugadores Donde van a jugar 4 vs 4 al mejor de 3 partidas Esto está muy bueno porque realmente son arenas muchísimo más tryhard Y si te va bien incluso, van a estar dando recompensas Así que no te lo pierdas Para resumir, sé que estás acostumbrado a juegos shooters Pero no cuelgues y dale una oportunidad Vas a tener el link acá abajo en la descripción Y si te lo descargas y sos usuario nuevo, te van a estar dando 50.000 de plata Y un campeón nuevo para que arranques con todo No te lo pierdas Ahora sí, los dejo con el video ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dije? ¡Cula! No aumenta, boludo No, no, no estoy mintiendo No, no, tampoco dijiste algo muy claro, boludo ¿Eh? ¿En serio? ¿Que nadie dije algo? Sí, amigo, después mirar en el stream Ya está, igual, amigo Hashtag soltar, hashtag superar, no, en un día Pero me explica qué pasó, amigo ¿Qué pasó, Rey? Tenés que descansar ¿Eh? Tenés que descansar, Rey Más duro que el iceberg que hundió el Titanic Hay un verso interno ahora a las 12 ¿Ah, en serio? ¿Y me puedo entrar a cagarme a tiro? Go, 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 go No sé qué hacer Bueno, vamos, pongan listos, pongan listos ¿Cómo vamos para ver la rep o de tu directo? No, tenés que esperar que termine, amigo Igual ya habrán sacado clip o algo, seguro ¿Qué dije, amigo? Ah, después mirá No me acuerdo textual, amigo Tipo, la reflashaste, ¿dónde? ¿Viste? Cuando hablás dormido Que tirás cualquier cansada, bueno Hasta que entré y me quedé dormido Sí, sí, nos dimos cuenta, Rey Tranquilo Entraste en los 5 minutos, se desmuteó Kenai Estabas re dormido Cuidado Kenai, que te llevo uno por detrás Vení, lo boxeo, lo boxeo, vení Segundíame Uno abajo, falta otro Ahí Ahí Bueno, bueno, bueno Estamos calentando que ahora vamos a jugar un verso interno Va, yo re decolado, pero bueno Uno stop, uno stop Ahí se lo tiró había No, 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 no F*** y shit Lo maté, lo maté, Fio F***, sí, Ferchito Vamos, Ferchito Sí, Ferchito ¡Sí, Ferchito! No, macho, te vas re nervioso. ¿Qué hora es, amigo? Yo no puedo jugar. No, yo soy Kenai555. Ferchito es Ferchito3333. Sí, son cinco. Cinco, sin código. Sí, sin código. Pará, pará. ¿Vos venías a decir a alguien sin código, rata asquerosa? No, alto. No, alto. Alto, vos. Además de sin código, hipócrita. Dame un tiro todo cabeza, amigo. Un tiro, un tiro. Todo amarillo, papá, casa. Más amarillo, amigo, que pollito. Yo creo que sea un pollito adentro de una licuadora, brother. Todo rojo. Una, una a la cabeza. Una bala, por favor. Saca, saca, Tartullo, que no hay. Vamos, brazuca, vamos, brazuca, vamos, brazuca. Una, amigo, una. Una bala a la cabeza. Dale, Kenai, una. ¿Qué te cuesta, hermano? Mando. Tres, dos, uno. Con ganseo, Gary, bolchillo. Güey, la cita es muy larga. Bueno, andate al canal de abajo, Estre. Por favor. No, yo me quiero ir. Por favor. Pero estoy andando en serie. No. Juego para ellos, pero tipo, no le digo nada porque estoy en este canal. Chau, Estre. Te saco los roles. No, Estre. Bueno, yo... Yo lo creé. Sacala vos, Panela. Yo no la voy a sacar. No puedo estudiar en el celular. Yo le voy a tener la PC ahí. Yo le saco los roles. Yo le hago todo. Está abajo, Reina. Dale. No, no me quiero. Le juro que no digo nada. La de izquierda, nosotros no se olviden. Ok, voy a la derecha abajo. Abajo. Ay, se me cae. Este, baja para abajo. Y no va a bajar para arriba. Y no va a bajar para arriba, este. ¿Qué has hecho? No, me disparé, tonto. Hacé sin querer. ¿Vos me disparaste? Pues yo también sin querer. Eh, no, no. Esa actitud de bien, amigos. Si alguien le dispara, se piden perdón y ya está. No se disparan más. Yo me disparé de punta abajo. Che, chico. ¿Quién está en la Antártida? Sí, Maduran y en pedo. Maduran es para frutas. Olvidate. Se nota, este. Que me viera mal, lo mato. Fuck tu vida. Fuck derrima. Contamina en el equipo. Es Rayel, atájame. No, no lo vi. Ven, ven, ven. ¿Hagamos? Uy. Mirá mi hermanito, dibujando. Me paso a la tablet. Olvidate que sí. Que nadie te hermano hizo 21 años y una aquí. Bien, mi hermano, boluda. ¿Qué esperado? Nosotros vamos del lado izquierdo ahora, ¿no? Hola. ¿Por qué se está jugando? Hola. ¿Qué jugando? ¿Por qué pito, amigo? Porque yo dije, jugamos una vez más. Jugamos, sí, jugamos. ¿Por qué? Porque practicamos. Pero aquí en algo. Ganamos nosotros, Estre. Sí nos ganaron, pero dijo, jugamos una más y dijeron que sí. Ah, ganaron ellos. No, ganamos nosotros y le dijimos, ¿quieren jugar una más igual? Y dijeron que sí. Por favor. Igual tenían que jugar una más. Vos sos mi coach, Estre, dale. La mitad de la zona de G. La mitad de la zona. Cerra el orto. La mitad de la zona. ¿Vieron donde está Pic? Sí, tenemos visor. ¿Qué hay? Sí, sí tenemos. Ah, ok. Bueno. Panela, dejame sentir importante, amigo. No seas así, brother. No seas así, brother. Déjenlo decir la zona, boludo. Uy, amigo. Lo que les gusta patear a ustedes, ¿eh? Tengo visor. Man, me dijeron, cerrá el orto si te vas a quedar. Man me dijo, cerrá el orto si te vas a quedar. ¿Pero quién te lo dijo? ¿Quién te lo dijo? ¿Quién te dijo quién? Tengo visor acá, tengo... Ah, perfecto. Me cae bien. Lo has sentido. Acá puedes quedarte, pero muteado. Más delicado, fue. Fue más delicado. Che, ¿alguno va a usar el mejorador? Lo uso yo, si no. ¿Qué preguntás? Bueno, también lo uso yo. ¿Estás corrido, también? ¿Qué miedo tan rollo? A ver, ¿qué te llaman? ¿Qué cuadras está haciendo? Me bajé dos. Tiré a otro. Atrás de vos, para arriba. No, dos. 81, uno en la cabeza. Rematar, 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 rematar. Enojado. A tu derecha, a tu derecha, a pared roja, a pared roja. Sí, 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 sí. Coyas, perfecto. Escuchen, Agus, ¿tenés para darme 30 bales en G, Agus? Eh, bien, sí, toma, tengo 100. Dale, Coyas, tengo 40, boludo. Mira acá. Dice mierda, ¿uno? Piso uno. Piso otro. No, 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 sí lo puedo, sí lo veo. Rompan, 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 gira, rompan, gira, rompan, gira. Buena, pared, Facu. Cuidado, Agus, Agus. Tiene, tira. Tira granada. Tira granada. Mate uno. Rompan, 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 Rompan. Rompan, Rompan. Tira, creo uno. Buena, Rey. Buenísima, buenísima. Bien, bien, esta vez jugamos más ordenadito, amigo, más ordenadito, bien. Qué caro, amigo, cuando hacen caso, cuando hacen caso y jugamos juntos. No, pará, pará, no hicimos caso, ¿eh? Igual. Pero, pero. Eh, ¿qué pasó con la música? Hola, se terminó la música. Se terminó la joda. 33 flexiones. Entrando al free, vamos. Vamos, entrando al free. Es ala. Es ala. No, vamos, no, amigo, quiero rankear. Tenay, no vas a llegar heroico, hermano, superalo. Tengo que llegar heroico, amigo, se lo prometí a la people. Bueno, me voy a rankear solo, amigo. Ya no quiero más rankear. Uah, Brasilia, amigo. Amigo, no me lutea esto, no me lutea, hermano. Si te ocupas, salí de la de Cosmos. Tengo que mejorar, voy a ser bueno. Te juro que voy a progresar en PC. Ahí voy, amigo. Bueno, entramos, entramos, entramos en ruta, entramos, entramos, entramos. Entramos en ruta atlántica, amigo. Ojalá tipo regranda. Ole, ole, comiste el hambre. No, ¿cómo? Sí, pero tú, nos está moviendo. Está un tiro, está un tiro. Yo fui bien, ¿eh? Bueno, ¿por qué me movés, boludo? Yo no te movés, boluda, no te movés. Estoy jugando recontra, super ultra. Joder, boludo, me quedé quieta. Tranquila, tranquila, no me rompan la bola, amigo. ¡Ay, se está rompiendo la bola, nena! Sí, el pelotudo es Fer. Pero... No, no, Rey, no. Vos sos un cornudo virtual. No. Fercho no es cornudo, pero extraña a la ex. Eh, guacho, desde que comenzó la cuarentena, no me puse zapatillas, bro. Tipo, media y ojota, todos los días. Igual. Eso es normal, tú. Bajé el de la piedra. Buenísima. El otro está al frente. ¿Qué madera? Lo bajé. Ah, piste el de la piedra. Me rollea, me rollea, me rollea. Voy, 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 voy. ¡Ay, por favor! Me quedo cubriendo los del puente, amigo. ¿Pueden con eso o qué onda? Ahí el de la pared que está marcado, lo dejé tocado. Vamos a darle, vamos a darle, Kenny. ¿Qué tanto? Están en la pared, en la palmera, amigo. ¿Lo viste, no? Sí, 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 lo vi, lo vi. ¡Mirá lo que me ocurre, Kenny! ¡Fue un chanchito! Vamos, vamos, Kenny, vamos, Kenny. ¡Fazán la vida, va a pelear! Me desapareció, amigo. ¡Hay otro cubo! ¡Hay más gente, Kenny! ¡Entrocedí a agarrar el auto y vení a buscarme! Como en el GTA. ¡Ah, me remata! ¡Aquí estoy de fuego! ¡Mamá! Lo seguí, así que le pongo al cedo. ¿Te bajaste? ¡Ah, no se muere, va! ¡Prepara el auto, prepara el auto! ¡Ay, boludo, es un bot! ¡No, man! ¡A la vez lo mató! ¡Le agradezco! ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Vamos a casa, pete! ¡Viene uno motito, Kenny! ¡Uno motito, uno motito! ¡Pero vení a buscarme, amigo! ¡Déjala, mo! ¡Ahí te va, ahí te va! ¡Te voy a chocar atrás, tú! ¡Ya te voy a chocar! ¡Qué es lo que cuesta manejar esto, amigo! ¡Al piso! ¿Ya está? ¡Sí, amigo! ¡Dale, te sigo! ¡Ruta B3! ¡Ruta Atlántica, brother! ¡Encará! ¡Uh, hay gente abajo! ¡Gente abajo a la derecha! ¡Bueno, vamos a zona, vamos a zona! ¡No, van! ¡Ah, mirá, mirá! ¿A dónde? ¡Uy, cómo me cagaste la tranqui, eh! ¡Corte de la ruta! Ni la disimule, boludo. ¡Yo la había visto primero! ¡Sí, sí, sí! ¡Man, podrías hacer un remix, tipo... Y hacerte... ¡Uh, acá hay unos Kenny! ¡La bola! ¡Vení acá, perrita! ¡No, me lo recagaste! ¡Una por una, amigo! ¡Ese era el que nos mató! ¡¿En serio?! ¡Era un botardo, amigo! ¡Era muy malo, bro! ¡Igual le metí 176! ¡Estaba campeando el ratoncito! ¡Está bien, yo ni cuéntame, eh! ¡Yo no me di ni cuenta, tipo! ¡Estaba en Narnia, pero...! ¡Campeando el asqueroso! ¡Es que no se aseguró nuestra kill y se fue a campear! ¡Mirá, mirá! ¡Acá estamos en zona, broder! ¡Sí, pero tenés gente al costado, boludo! ¡No, me preocupa la gente de atrás, amigo! ¿De dónde es atrás? ¿Atrás de dónde? ¡Ahí! ¡Vos me tenés que cubrir, amigo, de los que están ahí atrás, boludo! ¡Bueno, bueno! ¡Mate a uno! ¡Ah! ¡No te traveso, oro! ¡No, no, no, no! ¡Lo que estoy pegando! ¡Uh, ahí dio un tiro! ¡Le damos a los de atrás, le damos a los de atrás! ¡Si no, yo no te jodíslo! ¡Está complicadísimo! ¡No, mí, dónde está! ¡No, está muy complicado, pero se la pongo! ¿Tenemos tiquines? ¡No, no, tenés! ¡Tengo, tengo! ¡No, pero está muy complicado, amigo! ¡No, es imposible esto! ¡No, olvidate! ¡Correte! ¡Es imposible que subamos para arriba, amigo! ¡Gegee, eh! ¡Gegee, amigo! ¡Uno no lo habéis jugado con el señor! ¡Imposible! ¡Ah, casi me tiró uno! ¡Ahora, Kenny! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, Kenny! ¡Corra, soldado! ¡Corra! ¡Voy, voy, voy! ¡Corra, soldado! ¡Voy, amigo! ¡Voy! ¡Corre! ¡Corre, señor! ¡Corre! ¡Estoy yendo, hijo de puta! ¡Estoy yendo! ¡Me tiraron una flash, amigo! ¡No veo un carajo! ¡Todo blanco! ¡Voy a morir! ¡No! ¡Me dieron! ¡Venga! ¡No, amigo! ¡No! ¡No sabía cuál dispararle, amigo! ¡No me decidí, hermano! ¡No sabía cuál era el que tenía poca vida y que habían bajado, hermano! ¡Mirá, todo esto caído! ¡Lo vieron todo igual! ¡La pobreza, amigo! ¡Eso fue mala suerte, amigo! ¡Eso fue por zona, no fue por nosotros! ¡Quisiste hacer la gran BNL! ¡Claro, sí! ¡Pero a mí no me sale ni aunque me pague!